Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y estamos en otro episodio más de Metro Last Live, modo comando, dificultad difícil. Bueno, sabéis que en el anterior episodio grité como una nena. Perdonad por si no se vio un poco la calidad en lo que es las sombras, pero estamos probando ajustes, así que pido disculpas por ese episodio. Bueno, en lo que viene siendo la historia, atravesamos el pantano después de todo y ya nos íbamos a reunir con los nuestros, a ver con qué nos sorprenden. Hice bastante ruido atravesando el pantano. Si nuestra gente está de verdad en la iglesia, los veré pronto. ¿Los veremos pronto? También me dejaron en un comentario que había una sorpresa. Gracias por no dejarme spoilers, sois muy amables. Lo digo en serio, eh. Esto a Nini no gusta. Solo espero que esté la iglesia por aquí. A todo esto. Voy a entender la linterna. No vaya a ser que pase lo mismo de siempre y luego estemos... ¡Aaah! Uy, 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 esto se ha parado aquí. Pues me bajo. Filtros. Tenemos una careta nueva que no me hace falta. No sé qué puede haber por aquí, pero no me gusta nada. Vale. ¿He oído voces o no he oído voces? Por favor, no, eh. Ahora no. No me gusta la hierba. ¡Corre! ¡Corre, corre, Arteón! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No te atasqué! ¡Mierda, le he cagado! ¡Corre! ¿Por dónde hay que ir? ¡Ay, mamá, tengo miedo! No, por aquí no es. No pisas mucho el agua. Aquí hay un bus. Más gritos ahogados. Si este es el mismo camino para la iglesia de Metro 2033, las cosas han cambiado en un año. En cualquier momento me puede salir un alien. Sí, y he dicho un alien. Porque esto recuerda mucho escenas de alien o de Predator. O de las dos. Joder. Vale, he dado la vuelta innecesariamente. ¿Por dónde...? Acordaos que no quiero usar mucho el mapa. Vale, aquí hay algo. Bueno, no voy a usar mucho el mapa, pero... Esto sí. Vale. No salís. O como yo los llamo amigablemente, bichos rata. Vale. Se supone que aquí ha guardado. Que aquí ha guardado. Pues tiene que ser por aquí, tío. Tiene que ser todo recto. Pero vamos a dar un rodeo. No vaya a ser. Corre. No, la cagué. No, que no me salgo un bicho, por favor. Por el acción. Oh, oh. No, bicho malo. Vale, tengo una granada, me lo draste con todo Ah, vale, que los del agua se los comen Me voy a aprovechar eso Joder, los del agua se los comen Me voy a tener que aprovechar de eso Dime que se los han comido Oh, oh, uno grande A Arteon no le gusta esto No, 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 no Vaya rodeo que voy a dar por aquí Vale, ha guardado estos pantanos Y por ahí no podemos ir A ver por dónde Gracias por avisar que tengo que cambiar filtro A ver Por aquí Esto es pantanoso, pero hay que ir por aquí sí o sí Debo estar tamudeando del miedo que tengo Nada, por aquí no es Hay que buscar un mod y ir por ahí Tiene que haber un sitio Para poder ir No Cada vez que os caigáis al agua Nos va a llevar siempre a donde Tiene que ir Nada, he muerto Pues descargamos esa atrás Vale Empezamos desde aquí Tiene que haber un sitio Tiene que haber algo por aquí A ver, aquí hay una cuerda Una cuerda A ver si puedo llegar hasta ahí Porque a lo mejor hay que deslizarse No debería gastarlas tan seguido Debería apurarlas un poco más Pero en fin A ver Por aquí no se puede ir Vale Ah, vale Partió en cambio de careta Córdoba Más voces Que no me gustan nada Por aquí no se puede ir ¿Verdad? Bah Si guardo por aquí Es que se tiene que ir por aquí Para llegar hasta allí Hay que ir por aquí Y estos son aguas pantalosas Vale Esta bandera roja Indica peligro Eso está claro Ahí tiene que estar el mismo brazo Otra bandera roja Por aquí Ah, mira Por aquí No sé que era más pantano Si la anterior parte o esta Yo creo que esta, ¿no? Estoy en paso detrás mía Más nosalis Ostras Acordaos que estas latas alertan A los nosalis Así que ir por en medio También puede indicar Que pueden haber bandidos Pero en la superficie Poco probable Guarda aquí Vale Otros nosalis Sigamos nosalis Una trampa Es él Esa voz Me suena bastante Me están esperando en la iglesia Pues vamos por aquí Menos mal que no fui por el otro lado Porque era una trampa Pero seguro Más filtros Y no hay munición Que raro Bien Por aquí hay algo Sí Algo de munición Y aquí Ábrete Más munición Un botiquín Pero ya ando petado De botiquines ¿No? Sí Por aquí no es Y esa es la iglesia Sí Es la misma que la de Metro 2033 Por lo que parece No hay otra iglesia Por aquí no es Vale Hay que ir por este lado Sí o sí A ver No Tiene que haber un modo Como sea Pero tiene que haber un modo Así que Aparte de ahogarme Que eso también es muy divertido Vale Tiene la linterna Arpión anda Que antes la tenía encendida A ver aquí Vale Veamos por aquí Ah Vale Hay que ir por aquí Pero yendo por acá O sea Tengo que dar la vuelta He bajado por gusto Casi la lío Entonces quedamos la vuelta otra vez Y por aquí Y por aquí De paso voy a Mirar que hay ahí Más filtros Más cosas Vamos por en medio Que los valles no hay nada Y ahora sí que vamos A ver Vale Y ahora sí te dejas caer Corre Artyom Si hay granadas Y hay muchas municiones Malo Corre Artyom No me digas Voy por la izquierda Atrás Capullo Vale Ese bicho una vez que te coge No te suelta Y encima tengo que dar la vuelta Hago un corte aquí Y cuando esté ahí Vengo Ven chiquitín Corre Ven aquí Carga Muere Bien Bien Menos mal que compré Claymores En Venecia Fue buena idea Si venga A echar un puente Ahí Un tronco Eso dice Mira quién es Sabía que me tornaba Te he visto cuando estabas ahí fuera Casi te disparo también Eso te enseñará a responder a la radio En fin Sentí que eras tú Espero que olvides lo de los jardines Por algún motivo Me alegré de verdad De ver a Ana Ese grano en el culo Por fin se dejó De bromas pesadas Quizá le avergüence Haber dejado a su compañero En el campo de batalla Bueno Parece que Ana ha cambiado de opinión Con respecto a nosotros Ya sabéis que ella al principio Quería matar a los curos Y bueno En cierto modo Nos dejó tirados Así que deberíamos Echarle la bronca Pero En fin A ver Cuáles son sus explicaciones Pero eso ya los averiguaremos En el siguiente episodio Así que espero que os haya gustado Gracias por ver el video Y nos veremos Para próximos videos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!